En esta obra de protagonistas y aconteceres cercanos a la crónica política, el lector observará cómo los golpes de la vida doblegan el espíritu humano, lo esculpen, lo encausan, siempre de modos distintos, a medida que nos sacude la pregunta inscrita en el título ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Heridos por la injusticia, solo pensamos en vendarnos. La respuesta tan interrogante dependerá del destino de los actores, de nosotros mismos, una vez que nos aboquemos a contestarla. Múltiples serán las respuestas, como múltiples las personas que han sido abusadas por un sistema judicial corrupto. ¿Qué siente un inocente que se le presume culpable? ¿Qué siente cuando se le condena? Descúbralo en la novela ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron?